Coincidir es un instituto de orientación familiar que está formado por personas que llevamos mucho tiempo dedicándonos a trabajar para ayudar a los matrimonios y a las familias a vivir sus relaciones superando las dificultades que pueden encontrar a lo largo de la vida. Hemos visto que hay algunas barreras que impiden a las familias acudir a pedir ayuda cuando tienen dificultades y hemos intentado que en coincidir dar respuesta y eliminar estas barreras que puede haber para pedir ayuda. Cuando las personas se encuentran con dificultades en su familia les cuesta mucho pedir ayuda. Cuando ya las dificultades van a más generalmente se pide ayuda al médico de cabecera cuando hay un estado de ansiedad. También se puede pedir ayuda a un psicólogo que cuando ese estado de ansiedad va a más. Sin embargo este recurso a un psicólogo a veces es visto como una barrera por uno de los miembros de la familia. Es decir, ¿por qué tengo que ir a un psicólogo si yo no tengo un problema psicológico? Porque el problema puede ser de comunicación, un problema con los hijos que está produciendo una ansiedad. Lo que nosotros queremos es ayudar a las personas a tratar el motivo que les produce esa ansiedad. Entonces en coincidir no hacemos terapia psicológica sino que tratamos de forma integral a todos los miembros de la familia. Si uno de los miembros de la familia necesita una consulta con un especialista, ya sea psicólogo, psiquiatra, médico de familia o cualquier otro especialista, trabajamos en colaboración con el especialista. Pero seguimos atendiendo a todos los miembros de la familia. Lo que hemos visto es que se acude a pedir ayuda cuando ya el matrimonio está dispuesto a romper. Quieren pedir ayuda para una separación que haga el menor daño posible. A lo largo de la ayuda que se presta para una separación consensuada se pone de manifiesto que las dificultades que tiene esa familia se podían haber trabajado antes, se podían haber ayudado a trabajar para prevenirlas y para superarlas. Incluso los propios cónyuges se dan cuenta de que si hubieran acudido antes para pedir ayuda tal vez no estarían hablando de separación. Lo que queremos ofrecer es esa herramienta de ayuda para prevenir las dificultades, es decir, intervenir cuando en la familia alguien empieza a estar desbordado, cuando empiecen a vivir su situación familiar como yo con esto no puedo. Yo con esto no puedo es donde nosotros podemos ayudarles a superar eso que les está estorbando en su convivencia familiar. ¿Cómo lo hacemos? No son cursos, aunque también damos cursos de formación a padres, a los hijos en los colegios si se nos pide, pero lo que hacemos son sesiones de orientación. Es decir, es mejor si pueden venir los dos cónyuges, pero si no el que ha llamado para pedir la ayuda se le cita una sesión de orientación y en la primera sesión con el orientador se trata de que expongan cuál es la dificultad que tienen. Se empiezan a recopilar los datos de la situación familiar y después se empieza a trabajar con ambos cónyuges y en su caso si es necesario con el resto de la familia para que las dificultades que tienen las vayan aprendiendo a superar. No se les da la solución sino que se les ayuda a que ellos encuentren la solución que conviene para su caso concreto. Como digo, si hace falta interviene un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, un médico, una abogada de familia pero generalmente las dificultades no necesitan ese especialista porque muchas veces lo que pasa es que son dificultades que empezaron sin tener gran importancia pero que con el paso del tiempo se han ido enquistando. Dificultades de comunicación, dificultades por ejemplo en la educación de los hijos porque no hay un acuerdo entre los padres de cómo afrontar la educación de los hijos y eso empieza a separarlos. O un niño que tiene una adolescencia un poco más complicada y que está introduciendo un desequilibrio en la relación familiar. No son situaciones que tengan por qué llevar a una separación pero muchas veces los padres se encuentran desbordados también por el conjunto de dificultades que ofrece la vida diaria. En cualquier situación en la que uno esté desbordado los orientadores familiares pueden intervenir para ayudar a recuperar la relación. Es difícil que quieran venir a la ayuda. Generalmente es uno de los dos cónyuges el que pide la ayuda pero una vez que vienen los dos conseguimos que el 70% de las familias que vienen a consulta superen sus dificultades. Ya en la primera sesión al exponer al orientador qué es lo que les pasa se ayuda a relativizar mucho y a situar en sus justos términos la dificultad que tienen porque muchas veces nosotros solos empezamos a dar vueltas en la cabeza y lo que nos parece una dificultad insuperable al hablarlo con otra persona que está acostumbrada a tratar matrimonios con dificultades sitúa en la realidad si esa dificultad realmente es insuperable o si hay herramientas para trabajarla. Y una vez que el orientador les dice vista la dificultad te podemos ayudar a trabajar esto para superar la dificultad es muchísimo más fácil trabajar.